hola hola hermosas bienvenidas a un nuevo vídeo vamos a empezar con esta manualidad en donde vamos a hacer limones para decorar nuestra casa voy a utilizar estos huevitos que son los que compré en prichos y pues tengo de dos tamaños también voy a utilizar foamy moldeable que compré en parisinas me costó 29.99 y agarré el color amarillo canario si ustedes no encuentran este foamy amarillo también pueden comprar foamy blanco y solamente le agregan unas gotitas de pintura acrílica y con eso lo pueden utilizar el foamy es bien fácil de utilizar chicas es como si fuera plastilina solo que cuando seca pues ya se queda firme como más durito y miren yo aquí puse una bolsa de plástico para cuidar el comedor y lo único que vamos a hacer es agarrar un poquito del foamy lo vamos a moldear con las manos y lo vamos a extender aquí en la bolsa de plástico por aquí les voy a dejar la imagen de limón que es el que yo quiero hacer para que pues también ustedes se den una idea y también les voy a dejar los precios chicas porque yo los anduve buscando estos limones por todos lados y aquí donde yo vivo pues no los encontré entonces me metí en mercado libre y a amazon a buscarlos y pues están bien caros chicas están 10 piezas como por 250 pesos algunos hasta 300 pesos y pues no definitivamente pues no miren esta es otra opción en donde nosotros podemos hacer limones para decorar nuestra casa y pues la verdad no gaste ni 80 pesos chicas porque pues los huevitos ya los tenía y solamente compré el foamy miren si le quieren hacer este efecto como para que se vean más real yo les veo que los limones tienen como que estos puntitos y pues yo se los estoy haciendo con un palillo de dientes aquí en la cámara no se capta muy bien pero en persona si se notan chicas ahora pues ya que tenemos este tamaño es el huevito más grande voy a utilizar un huevito más pequeño para tener dos tamaños de los limones pues los tamaños no son todos iguales chicas así que no importan si unos les quedan mejor otros más lisitos vamos a hacer el mismo procedimiento a extender el foamy moldeable y envolver el huevito pequeño igual vamos a dejarle estos dos puntitos o piquitos en la parte de arriba y abajo que es como tienen aquí en la imagen como lo pueden ver y si ustedes quisieran como que alisar más el foamy mientras que esté fresco es fácil de hacerlo miren aquí con las yemas de los dedos pueden ir extendiendo el foamy como para que les quede más lisito aunque como les digo no es necesario chicas porque pues los limones son así tienen como que diferente textura no son lisos completamente y pues vamos a hacer los mismos puntitos con el palillo de dientes y así es como nos quedaría miren esta actividad chicas la verdad me gustó mucho aquí no se ve en cámara pero hasta mi esposo se puso a ayudarme a hacer limones y pues están bien fácil de hacerlos nosotros los hicimos temprano y más o menos en la tardecita unas 4 o 5 horas ya estaban completamente secos se secaron rápido así que pues eso me gustó mucho también y así vamos a repetir el procedimiento con todos los limones que quieran yo hice 23 limones amarillos y me sobró un poquito así que yo siento que rinde muy bien y pues miren así es como me quedaron todos los limones la verdad me gustaron mucho y pues vamos a utilizarlos en nuestra casa ahora voy a hacer una rebanada de limón chicas cuando andaba buscando ahí limones para comprarlos en mercado libre mire que también hay como rebanadas de limones y que utilizan para la decoración así que se me ocurrió hacerlas con este foamy moldeable como pudieron ver utilice la parte de abajo de la taza para sacar pues el círculo que quiero y pues solamente con el foamy blanco lo único que hice es hacer palitos y pues vamos a hacer el circulito voy a dividirlo en ocho partes como si fuera una rebanada de pizza más o menos chicas pero pues va a ser nuestra rebanada de limón para pegarlo en el círculo amarillo lo único que deben de hacer es un poquito de presión con sus dedos y con eso va a quedar pegado igualmente para hacer como según yo como más realista voy a utilizar el palillo para hacerle también como estos puntitos blancos que tienen los limones y así de fácil nos quedaría esta rebanada de limón nada más hay que esperar a que seque bien para poder utilizarla y miren aquí les estoy dando una opción de cómo ustedes pueden decorar con limones y una rebanada yo siento que se ve bien bonito como para ponerla en alguna repisa o para ponerla en la cocina chicas aquí está otra opción que también pueden utilizar los limones en una bandeja miren yo aquí tengo esta de color café los pueden poner así todos juntitos y pues yo siento que se ven bonitos hasta parecen reales ahora vamos a reutilizar esta corona que yo ya tenía la compré en walmart chicas y pues solamente tiene estas hojitas verdes y yo la quiero transformar le voy a pegar los limones y también le voy a poner estas florecitas que yo las tenía aquí en la casa me gustaron como para darles un toquecito también de flores blancas les voy a poner un poquito de silicón de este que es en frío no le estoy poniendo tanto para que no se me maltrate la corona y después cuando pase la temporada poder retirarle los limones y puede seguirla utilizando para alguna otra temporada primero puse los limones más grandes y ahora le estoy poniendo los limones más pequeños ahí ustedes pueden ir rellenando la ponerle los limones pues que ustedes quieran hasta que les guste el resultado chicas más o menos a mí así me gustó y ahora le voy a poner unas cuantas florecitas blancas no muchas porque lo que quiero que se noten más son los limones solamente le quería dar un toquecito de florecitas blancas y pues hasta así siento que se ve bonito sin flores solamente con los limones ahí es decisión de cada una como la quiera dejar y listo así de fácil ya tienen su corona de limones para ponerla en la puerta en la cocina donde ustedes quieran chicas siento que se ve bien bonita y pues lo mejor es que bien fácil y económica y Hola, hola chicas, oigan, ya les doy la cara, ya desayunamos, ya tengo la cocina limpia, los trastes limpios, también miren, les quiero mostrar como va la manualidad, miren, ya quedó bien pegadita, ya se secó super bien, miren, no se caen para nada los limones, si aguantó con el silicón, ahí tenía mis dudas, pero si aguantó bien, por acá tengo ya también los otros limones, ya también están super secos, y pues ahorita nos queremos poner, bueno, en un ratito más, porque andamos terminando de lavar, nos queremos poner a limpiar el patio, pero darle una buena lavada, chicas, mi suegro nos prestó una hidrolavadora, y pues con eso queremos tallar el piso, hacer presión para que se lave super bien, y pues también siento que de esta manera no vamos a gastar tanta agua, así que pues sí, ahorita que terminemos de lavar, nos vamos a poner a lavar el patio, para prepararnos un poquito más ya para verano, para dejar limpiecito ahí, y podernos sentar ahí en la banca, chicas, y pues sí, eso es lo que vamos a hacer. Oigan, terminamos de lavar la ropa, y ya guardamos la que estaba seca, ahorita me puse a sacar este tendedero portátil, porque alguna que otra todavía se siente húmeda, miren, toda esta ropa está húmeda, y ahorita que vamos a lavar el patio, pues no queremos polverla, porque ya está limpia, así que la pusimos acá en la sala, para que se termine de secar, y ya ahora sí, poderla guardar. Y oigan, aquí ya anda mi esposo bien emocionado por usar la hidrolavadora, vean, sí nos gustó mucho, chicas, y lo mejor es que no se utiliza tanta agua, es muy poquita, igual con la misma presión que hace, pues parece como si fuera mucha, pero no, se gasta menos que si usamos solamente la manguera, así que pues aprobada, con esta vamos a lavar todo el patio. Ahora vamos a mover todas las cosas que tenemos en el pasillo, la mesa, las sillas, las estamos poniendo de esta parte, porque pues primero vamos a lavar el pasillo y la cochera, y no queremos que se nos vayan a mojar, vean nada más ya como quedó de este lado todo el desorden, pero ahorita vamos a dejar todo limpiecito. Así está el patio, chicas, ya vamos a empezar. Aquí con la hidrolavadora de mi suegro, mi esposo va a echarle agua, yo ya me preparé una mezcla de agua y jabón para tallarle con la escoba, y pues vamos a empezar. Nada más dejamos aquí los pantalones porque pues ya no caben allá, pero pues esperemos que no haga tanto polvo, ¿verdad? Yo creo que no, porque pues ya le dimos una barridita y ahorita nada más le vamos a tallar con la hidrolavadora para echarle agua. ¡Gracias! 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 Miren, chicas, aquí estábamos viendo la poquita agua que saca la hidrolavadora. Vean, aquí no estaba conectada y mi esposo se estaba lavando los pies para no resbalarse y vean, aquí estábamos sorprendidos, me decía, mira el chorrito que sale. Y ya pues cuando la prende la hidrolavadora, pues con la fuerza que hace, ahorita van a ver cómo convierte ese chorrito, vean. Pero en realidad, pues es poquita agua la que se utilice y no lavamos todos los días el patio así. Y oigan, y yo aprovechando que ya teníamos aquí la hidrolavadora que le digo a mi esposo, a ver, échale agua al arbolito para lavarlo de una vez rápido porque según yo lo estaba limpiando con un trapo, pero no hombre, chicas, ahí me iban a hallar de aquí que terminaba de limpiar todas las hojitas. Y vean, con la hidrolavadora fue bien rapidito, quedó súper limpio. Además, pues este árbol es de plástico, es de copel, así que no le pasó nada. Y ya una vez que terminamos de tallar todo el piso, es momento de secarlo. Yo me preparé una mezcla de agua y un chorrito de cloro porque yo quería que oliera limpio. Y para que la casa huela limpio, a mí me gusta que huela a cloro, chicas. Yo sé que a muchas personas no les gusta, pero a mí sinceramente sí, me encanta cuando el piso huele a cloro, siento que huele a limpio, huele a fresco. Pero ya al final cambié el agua y le puse un chorrito de fabuloso y pues con esto le di otra pasadita al piso. Y oigan, en lo que yo ando trapeando, mi esposo está limpiando todas las cositas que pusimos del otro lado, el bote de basura, la mesa, las sillas. Yo le dije que de una vez aprovecháramos y las laváramos con la hidrolavadora. Pero pues él no quiso, chicas. Él me dijo que él las quería limpiar con el trapito y pues ahí lo está enjuagando pues para que esté limpio. Pero pues aunque estas cosas son para jardín y se pueden mojar, él no las quiso mojar. Me dijo que pues así con el trapito para que se mantengan por más tiempo y cuidarlas. Pues yo soy más desesperada, chicas. Yo les hubiera lavado con la hidrolavadora, pero pues así está mejor. Yo ahí lo dejo que él también pues las cuide porque pues para que nos duren mucho tiempo, chicas. Pues miren cómo está depolveado el vidrio que está aquí arriba de la mesa. Pero pues todas estas cosas como están acá afuera, pues es inevitable que se polvien, chicas. Y oigan, yo aquí ando queriendo decorar un poquito a un lado de la banca. No saben cómo quisiera yo tener aquí plantas naturales para poner en el patio. Pero pues nomás no he tenido suerte, chicas. Todas se me secan. Las únicas que me han aguantado un poquito más son las plantitas de teléfono. Pero pues todas las demás se me han secado. Y siempre que voy al vivero, chicas, les pregunto si las plantas que voy a comprar son de sombra. Porque aquí en mi patio no le dan nada el sol. Todo está techado y pues siempre me dicen que sí son de sombra. Pero pues yo creo que no porque todas se me han secado. Y pues ni modo, chicas, a resignarme con lo que puedo hacer. Algún día tendré un patio más grande donde le pueda dar sol y pueda tener muchas florecitas de colores. Pero pues por mientras a poner de estas artificiales. Aunque sea para que le dé un poquito más de vida aquí al patio, a un ladito de la banca. Que tenga un poquito de florecitas. Igual son de plástico ya que se me polvien. Las puedo limpiar o lavar. Así que no va a pasar nada. Y allá anda mi esposo lavando ahora el baño. Yo me voy a poner a barrer de este lado, chicas. Acá no utilizamos la hidrolavadora. Porque como tenemos la banca que es de madera y también la lavadora. Pues no queremos que se nos moje para que no se maltraten las cosas, chicas. Acá son un poquito más delicadas. Así que acá solamente voy a barrer y trapear el piso. Y pues acomodar todas las cositas otra vez en su lugar. Oigan, pues así quedó la banca. Miren, por ahí puse el arbolito. Le puse estas dos macetitas para que quedara más alto. Según yo, para poder verlo desde allá de la cocina. Y pues siento que se ve bonito, miren. Acá de este lado le puse estas flores para que no se viera pelón del otro lado. Ya quedó el piso súper, súper limpio, chicas. Miren. Así se ve para allá. Ahorita tenemos ahí el portón abierto. Porque pues ya se siente bien fresco, chicas. Ahorita nos vamos a sentar por ahí. Y pues sí, andamos cansados. Pero pues ya se ve bonito. Oigan, ya terminamos de limpiar el patio. Ya estamos aquí descansando. Y pues viendo para afuera. Está bien fresco ya, se siente, ¿verdad? Sí, ya. Está cayendo la tarde, ya está refrescando. Sí. Miren, aquí estamos sentados en el piso, en la cochera. Pero pues ya, bien cansados, pero valió la pena. Aquí nos vamos a quedar un ratito. Y no sé si les vaya a continuar grabando, chicas. No sé qué tanto les he grabado desde las manualidades de ayer. Pero, pues si no, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! Música Música